Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya soy Mary, y sí, ya sé que cambió el fondo y no sé si este va a ser el definitivo, lo dudo. Pero estoy cambiando, estoy probando cosas nuevas, así que quería avisarles de eso antes de que nada. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre los básicos esenciales de maquillaje para principiantes. Hace unas semanas hice una publicación en Instagram en la que pregunté videos a futuro que les gustaría ver y uno de los comentarios quería que hable sobre maquillaje para principiantes. Y como saben, yo no soy para nada experta en el mundo del maquillaje, pero apenas entré tuve que aprender un par de cositas que les aprendí gracias a YouTube. Así que estas cosas se las quiero enseñar hoy y contarles más o menos cómo se usan esos productos, las variedades que hay y todas esas cosas que de seguro ustedes quieren saber. Así que comenzamos con el video. Como primer paso recomiendo usar una crema facial humectante para poder hidratar bien nuestra piel. Las bases líquidas son geniales para tapar todas las imperfecciones que tengamos, pero también podemos usar una BB Cream que sería la mezcla de una crema hidratante junto con un poco de base líquida. Algo muy importante que recomiendo es usar corrector. Hay un montón de tipos de correctores, ustedes pueden usar el que más les guste. Y lo que yo hago es aplicarme el corrector en todas las partes donde veo que tengo imperfecciones. También hay muchos tipos de base en polvo. Estas son geniales para matificar nuestra piel. Continuamos con el rubor. Hay rubores en crema y rubores en polvo. Ustedes pueden usar el que más les guste. Yo personalmente prefiero los rubores en crema. En cuanto a máscaras de pestaña también hay un montón de tipos. Hay a prueba de agua y a no prueba de agua. Lo que hago es aplicarme la máscara en mis pestañas superiores e inferiores. Y como último paso recomiendo los bálsamos labiales si no te animas todavía a los colores. Ya que estos van a mantener muy hidratados nuestros labios. Y esto sería todo lo que yo recomiendo para un kit básico de maquillaje para principiantes. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Me gustaría que me cuenten ustedes qué tal fue su primera experiencia con el maquillaje. A qué edad comenzaron a maquillarse. Y si todavía no se maquillan a mí me parece perfecto. Como siempre he ido acá abajo les digo todas mis redes sociales como mi Twitter y mi Instagram. Que es por donde más estoy. Y por donde más podemos hablar. Y por donde me pueden seguir. Porque estoy subiendo cosas buenísimas sobre cosas que estoy haciendo. Lugares en los que me pueden encontrar. Y todas esas cosas. Y ahora voy a mandar saludos a las personas que me pidieron saludos en el video anterior. Un saludo para Reina Anto. Un saludo para Karogon. Juli Barraza 12. Cari Ledes. Sofi 718. Lucila Sánchez. Abril Martínez 15. Y Zaira Ceru. A todos ustedes les mando un beso enorme. Y ahora sí que no tengo más nada para decir. Nos vemos el próximo martes. En un próximo video. Un beso enorme para todos. Bye. Chau. 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 Chau.